Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les hablo aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo una riquísima agua fresca que me pidieron que se llama cebada, espero que les guste. Si tú apenas me estás mirando, yo soy Carmen Ochoa y me encanta compartir recetas, sobre todo recetas para negocio. Pues nada, ahora voy a comenzar con los ingredientes. Y voy a comenzar con el ingrediente principal que es una bolsa de cebada. Ok, para las personas que han probado esta riquísima agua fresca y que no sabían, miren, esta lamentada cebada viene en una bolsa, es parecida al agua de horchata. Así que vamos, esta bolsita rinde 5 litros, así que vamos a necesitar toda la bolsa. También voy a necesitar 2 latas de leche evaporada, miren, de la marca Carnation, Nestlé. O también si ustedes no tienen esta, pueden ponerle 2 latas de leche de galón. También vamos a necesitar 2 tazas de azúcar o al gusto. También voy a necesitar una lata de leche Nestlé. Esto pues es opcional con las herramientas que ustedes se hallen para trabajar. Yo voy a necesitar un batidor de globo, un cuchillo para abrir las latas, abre latas y esta también es abre latas. Ok, aquí tengo un vitrolero de 10 litros, el galón grande es como de 19-20 litros, algo así es casi lo doble. Entonces este es por mitad. Si ustedes quieren hacer para uno grande, para vender, pues debe de ser 2 bolsas de cebada. Ok, aquí ya lo tengo listo con 5 litros de agua. Pues nada, esos son los ingredientes que voy a necesitar, así que ya miraste las fotos al principio de esta riquísima agua. Pues bueno, ya miraste los ingredientes que voy a estar necesitando. Espero que te haya gustado cuando miraste las fotos de cómo se ve esta riquísima agua. Pues nada, ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón. Continuamos. Bueno, pues vamos a comenzar agregando el azúcar, agregando las 2 tazas de azúcar. Vamos a revolver muy, pero muy bien. Como les había dicho, este paquete rinde en total 5 litros. Dice que es 2 litros de agua por una taza. Esta cebada dice, según las instrucciones, dice, En 2 litros de agua, agregue 1 taza de cebada molino siglo XX, esa es la marca. Dice, 1 taza de azúcar y 2 tazas de leche evaporada. Mezclar y servir con hielo y disfrute una bebida refrescante. ¿Verdad? Eso es... Ay, chicas, ¿saben? Tiene como un riquísimo, riquísimo olor. Así como a pinole. No, 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 no. No, sinceramente les voy a decir, esta agua es primera vez que yo la preparo. Porque la agua que yo no la sé hacer, yo me la investigo como se hace y se las traigo para ustedes. Bueno, y una vez que ya agregamos la cebada, agregamos muy, pero muy, pero muy bien. Miren, miren, miren qué hermoso color tiene. Así como un color chocolate. Y bueno, una vez que vieron que ya agregamos la cebada, ahora sí vamos a agregar las 2 latas de leche evaporada. O lata de leche clavel, carnation, díganme cómo la conocen ustedes. Vamos a agregar las 2. Aquí tengo también la lata de leche Nestlé. También vamos a agregarla. Y una vez que vieron que ya agregamos las 2 latas de leche evaporada y la lata de leche Nestlé, ahora sí vamos a revolver muy, pero muy bien. La verdad que no dice que le pongamos leche Nestlé, pero yo sé que sabe riquísima con leche Nestlé. Y bueno, pues una vez que vieron que ya tenemos muy bien revuelta, ahora sí vamos a agregar el hielo. Ahora sí, miren, estamos agregando el hielo al gusto. Miren nomás, chicas, díganme que esta riquísima agua de cebada, díganme que no se les antoja. Miren ese, qué hermoso color tiene, así como parece que fuera agua fresca de café. ¿A poco no? O moca. Y pues bueno, ahora sí vamos a servirla, miren, en este vasito, porque vamos a probarla. ¿Quieren que la pruebe? Yo sé que quieren que la pruebe, es lo que más les encanta. Acéptenlo. Les encanta verme probar las aguas frescas. Miren nomás, qué delicia, Dios mío santo. Miren nomás. Ay, 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 no puedo esperar a probarla. Pues bueno, amigas y amigos, así fue como quedó esta riquísima agua fresca de cebada. Les apuesto que no sabían cómo se preparaba, que iba con una, que iba parecida a la horchata que venden en bolsa. ¿Verdad? Pero créanme lo que les estoy diciendo, está súper deliciosa. Sinceramente les mentiría si les dijera que mi mamá la preparaba. No la preparaba mi mamá porque ni siquiera conocíamos la agua fresca de cebada. Pero una de mis fans me escribió en privado y me pidió la agua de cebada. Aquí la tienes hermosa. Busqué tu nombre, pero no pude encontrarla. Espero que les haya gustado. Es una rica agua fresca para negocio. Va perfectamente. No le puse vainilla porque como vieron, la bolsa de cebada dice vainilla. Entonces sabor vainilla. Entonces no fue necesario agregarle vainilla, ni canela, ni nada de eso. Así nada más, como vieron que la preparé, quedó súper, súper deliciosa. Yo sé que no quieren que hable. Lo que quieren es probarla. Así que vamos a probarla. Y pues nada, amigas y amigos. Pues espero que les haya gustado como preparé esta riquísima agua de cebada. Sinceramente yo no la había preparado. Sí la había probado, pero no la había preparado. Y no pensé que me fuera a quedar tan riquísima. Bueno, ya saben, al estilo Carmen Ochoa. ¿Verdad? Le puse leche en estre. No dice, según las instrucciones no dice que le pongamos leche en estre, pero yo sí le puse. Ok, pues nada, vamos a probar. ¿Cámara lenta? ¿Sí o no? No, 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 no. Me cae que mejor no me pudo haber quedado. ¿Está? No, 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 no. Si se animan a prepararla para venderla. Bueno, chicos y chicas, los que estaban esperando, los que me dicen, gracias a todos los que me escriben por privado. Carmen, queremos mieles de jarabes, queremos aguas frescas, más sabores. Pues, perdón, mil disculpas, porque yo sé que había tardado en traerles aguas frescas, pero ya saben de que empiezo con una, le sigo, le sigo, le sigo. Así que esperen muy pronto más aguas frescas. Ok, así que vamos a darle otra probadita. Realmente deliciosa. Tiene un sabor así como, como a pinole. Así como, como, como pinole, así. Sinceramente, si me preguntaran, Carmen, ¿está más rica que la horchata? Déjame decirle que le anda diciendo a la horchata, quítate que ahí te voy. O sea, le anda emparejando a la horchata de sabor donde no le game esta. Realmente está deliciosa. Se las recomiendo, prepárenla. Si van a ser para su familia, hagan una jarra pequeñita. Así nada más, como dicen las instrucciones. Y ya tienen una bebida bien refrescante. Así que, otro traguito. Muy deliciosa. Pues nada, mis amores. Gracias por haberle dado play a este video. Gracias por haber llegado hasta el final. Si tú tienes negocio y te interesa que hagan aguas frescas, coméntame aquí en los comentarios o en privado por inbox, como lo hacen en Facebook. Y yo lo estaré poniendo en la lista de peticiones. Ok, pues nada, mis amores. Espero que les haya gustado como preparé esta riquísima agua fresca de cebada. Por cierto, cabe mencionar que la encuentran en las tiendas mexicanas. Ok, pues nada. Muchísimas gracias. Ya saben su amiga Carmen que las quiere. Un montón. ¡Gracias!